A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Me ignino a ti Más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande ¡Gracias! Más grande Más grande Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Y correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Solo tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia, oh Dios Amamos 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 tu presencia, oh Dios Volvemos a mirarte aquí Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, Dios 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 Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Dile al Señor Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Ese es mi deseo Señor Toda mi vida Toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la gloria de tu amor Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Y la hermosura de la gloria de tu rostro Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Anhelo Tómame Señor Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Tú eres real Sí, milagroso redentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Nuevo quiero ser Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Sí, milagroso redentor Manifiéstate aquí Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Es su presencia Es su presencia Es su presencia Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son su presencia Son su gloria Son sus manos Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Son sus manos ¡Gracias! 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 Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo grande Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes Se exalta Se exalta aquí En Dios En Dios Haremos Proezas Proezas Todo 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 es posible Tú lo prometiste Proezas 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 Solo en Dios En Dios Haremos Proezas 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 Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, oh Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Aleluya Exaltamos tu nombre 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 Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia el cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre la guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Está aquí En soledad clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía Y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús 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 Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanción en tu sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados 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 Oh, 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 oh Levanta tu voz y canta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este es tu Proclamación Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!